hola amigos bienvenidos nuevamente a mi hogar hoy quiero compartir con ustedes unas ideas fáciles de hacer que las puedes usar en cualquier época del año pero también en navidad para que sea como un complemento para tus otras decoraciones así que aquí te traigo varias ideas quédense viendo el vídeo hasta el final recuerden regalarme un like visitarme en instagram en facebook y también en tiktok así que aquí les voy a dejar yo todo y abajo en la caja de descripción les dejo los enlaces directos para que me visites por allá vamos a comenzar primera idea cajita de piedras acrílicas en esta idea voy a usar un marco de fotos que tenga su marco y el vidrio también utilizaré unas piedritas de acrílico transparentes las puedes comprar en michael's en dollar tree en hobby lobby incluso también en el dollar city en colombia entonces lo que voy a hacer es poner las piedritas acomodadas con la parte plana para abajo y la punta para arriba y les voy a poner silicón caliente en un lado y las voy a ir pegando una por una voy a poner 8 de largo después comenzaremos con la segunda hilera le ponen pegamento un poquito y ya la van poniendo juntas y van siguiendo como el patrón le ponen pegamento a las dos piedritas la juntan y la pegan esto está súper fácil de hacer yo voy a poner 8 de largo y 6 de ancho este tipo de piedra acrílica también la puedes comprar por amazon pero yo las compré en michael's porque las de la tienda del dollar tree son un poquitico como más opacas bueno entonces ya una vez que tengas esto lo vas a dejar secar bien y te tiene que quedar más o menos así recuerda que fueron 8 y 6 de alto ahora voy a volver a hacer exactamente lo mismo a poner las piedritas voy a hacer igual la misma medida 8 y 6 y en realidad no importa el tamaño de la piedra acrílica en la cosa es que tenga la figura así como de diamante plana por la parte de abajo y en la parte de arriba es como punto una puntita entonces vas a necesitar cuatro de estos de 6 x 8 y 2 de 6 x 6 porque éstas van a ser para los lados yo no lo quiero cuadrado sino lo quiero rectangular entonces lo que vamos a hacer es esta parte la va a hacer la parte lateral y voy a pegarla por un lado con la silicona caliente en la parte de abajo primero rápido lo tienen que hacer porque esto se seca muy rápido después van a seguir con la otra parte lateral igual lo pegan en la parte de abajo y por último en la parte de la esquina empiezan de abajo hacia arriba a pegarlo seca muy rápido entonces tienes que rapidito tu echarle el pegamento irla todo el proceso pues de la misma manera lo puedes hacer y ya por último pegan en la parte de la esquina y así sucesivamente van a poner el otro lado lateral y le van pegando de abajo primero y después de los lados yo puse la parte de las puntas para adentro y la parte plana que quede para el lado de afuera esta es una decoración muy linda muy delicada me pareció como muy glamurosa para cualquier ocasión del año y después entonces van a hacerla a un lado para poder hacer la tapa y van a ponerle una piedrita y de acrílico pero está más grande bien cuenten bien para que la pongan exactamente en el medio me encanta porque es todo acrílico pega muy fácil con la silicona caliente si ustedes quieren pueden pegarle la tapa también a la cajita pero como yo la quiero usar para poner cosas o para no sé ponerle decoraciones entonces mejor dejarla así voy a dar la primera idea para que la decoren en cualquier época voy a poner dos candelabros esto los hicimos aquí en el canal y voy a poner también en el otro lado una bandeja redonda con el borde dorado con un jarrón y unas flores blancas también en una torre de color dorado y enfrente la cajita segunda idea para que decoren pero en navidad aquí voy a mover el jarrón y le voy a quitar la torre pondré los candelabros ahí en la bandeja también voy a poner la cajita fuera de la bandeja en el medio y pueden poner la tapita en la bandeja o si no en a un ladito y pondré unas flores navideñas en color azul y dorado también pondré dentro de la cajita unas esferas en azul oscuro y azul claro y una grande en la bandeja esta tercera idea también es para navidad con las mismas cosas pero voy a quitar de la parte de la cajita las esferas las pondré dentro de la bandeja y allí voy a poner unas lucecitas led le pueden dejar las baterías adentro pero se ve un poco así que se las pondré en la parte de afuera escondiditas y le pondré la tapa vea cómo se ve eso de bonito ahora para nuestro segundo DIY es una cajita de perlas acrílicas y aquí voy a usar esta cajita transparente de acrílico esta la compré en la tienda del Dollar Tree es un organizador y lo que voy a hacer con ella es ponerle perlas estas perlas son de Walmart pero igualmente en la tienda del Dollar Tree en cualquier parte las consigues estas son de las más pequeñitas y voy a empezar a ponerlas en el borde empezando desde la parte de arriba igual le puse silicón caliente una por una y las fui pegando una detrás de la otra hasta rellenar más o menos yo quería rellenarlo todo pero me pareció más bonito como hacerle unas creo que le voy a hacer unas cuatro hileras yo quería que se viera un poquitico la parte de adentro la parte del acrílico como que se viera en caso de que quisiéramos también ponerle luces o quisiéramos ponerle algo también voy a usar estas otras perlitas que son un poquito más grandes pero esta si voy a empezar a ponerla desde la parte de abajo igualmente pegándolas una a una todo alrededor hasta que llegue al otro lado y lo pensaba dejar así pero me pareció que mejor le hacía unas tres hileras más y dejarle un poquitico que se viera la parte de adentro pero si tú lo prefieres puedes llenarlo también se vería muy bonito y así más o menos fue como nos quedó se ve una cajita muy elegante muy linda y la van a hacer a un lado porque vamos a ponerle a la tapa para la tapa encontré este lapicero en la tienda del dólar 3 que tiene una perla en la parte de arriba y lo que voy a hacer es cortarle esa parte muy fácil con unas pinzas y vean es una perla que tiene un diseñito así como dorado lo voy a pegar con silicón en la parte del medio para que sea como la manilla para poder destapar y tapar la cajita y ya la voy a llenar toda alrededor con puras piedritas de acrílico para que quede bien bonito y bien elegante me encantan estas cajitas porque como les decía las puedo usar en primavera en verano en otoño y mucho más ahora para navidad se van a ver muy bonitas las decoraciones con esto una vez que ya hayas terminado entonces claro le pones su tapita y mira cómo queda de linda la puedes dejar así si tú quieres pero yo quiero ponerle unas patitas entonces cogí unas perlas un poquitito más grandes y se las puse ahí en las cuatro esquinas para que le diera altura y se viera más bonito vea así más o menos fue que quedó me pareció que quedó muy elegante muy glamuroso esto ahora quiero enseñarles cómo la pueden decorar para cualquier época voy a poner los mismos jarrones pero con unas velas lo voy a usar como candelabro y al otro lado voy a poner unos libros en color dorado que los hicimos acá en el canal también una decoración con perlas y encima la cajita de perlas que puedes poner ahí unos portavasos unas velitas o lo que tú quieras guardar ahí segunda idea para que decoren esta cajita en navidad voy a poner adentro unas lucecitas led pero las baterías se las voy a dejar adentro porque ésta no se ve tanto mira qué lindo está y voy a quitar la decoración de perlas y pondré allí dos esferas grandes en color rojo y en la parte de los jarrones voy a quitar las velas de los dos del grande y del pequeño y lo que voy a hacer es poner los jarrones uno a un lado voy a mover la parte de los libros a la mitad con las esferas y voy a poner allí unas decoraciones navideñas unas hojas unas ramas en color rojo y en color dorado bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final espero que te haya gustado muchísimo todas las ideas recuerda también de compartir estos vídeos en tus redes sociales para que así más personas se animen a decorar sus hogares así es de que bendiciones a todos y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo chao chau